Bienvenidos hoy vamos a esta receta que es muy muy fácil de hacer y es una receta rápida Vamos a empezar estas recetas limpiando el tomate Y ahora lo vamos a cortar de esta forma Una vez que tengas el tomate cortadito así, lo vas a cortar de esta forma Y lo que va a pasar es que nos queda un aro así Todo esto que nos queda acá lo vamos a picar bien chiquitito Una vez todo picado, lo vas a apretar un poquito y le vas a sacar el líquido Una vez hecho eso, vamos a pasar todo en un platito Y le vamos a agregar los huevos Un ajito picado, un dientito de ajo picado chiquitito Un poquito de orégano Sal a gusto Y lo mezclamos bien Y le vamos a agregar también una cucharada sopera de harina Integramos bien Y ahora vamos a la sartén Un chorrito de aceite, un poquito nomás Esparcimos bien Y dejamos que quede bien caliente, tiene que estar caliente Si tenés sartén de teflón casi que ni es necesario el aceite Si querés, podés no ponerle y funciona igual Una vez que el aceite está bien caliente Vamos a agregar los aros de tomate Y lo vamos a rellenar con una cuchara Lo tapamos dos minutitos Y cuando esté listo le damos la vuelta Ahí vemos que ya está casi listo Y vamos a dar una vueltita Ahí lo tenemos Miren que lindo color que tomó ese tomate Suscríbete por acá para más videos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Te These